Si no fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un momento Si yo fuera él, no te dejaría un momento Si yo fuera él, no te dejaría un momento Si yo fuera él, no te dejaría un momento